La corroquina está mala, que corroquina la va, ay, ay, ay. La cañita la falliza, que no se bruta y el sol, ay, ay, ay. ¿Qué será de mí? Corroquina del alma, corrócate aquí, haremos un corroco y los dos aquí. Corroquina del alma y un arte camino. Corroquina del alma y un arte camino. Corroquina del alma y un arte camino. ¡Ay, qué bonito! Corroquina del alma y un arte camino. Corroquina del alma y un arte camino. Corroquina del alma y un arte camino. Yo soy la voz de la bulla, de la burra mano, yo, ay, ay, ay. Corroquina del alma y un arte camino. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué será de mí? Corroquina del alma, corrócate aquí, haremos un corroco y los dos aquí. Corroquina del alma y un arte camino. 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 Gracias.